Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, hoy 28 de septiembre, enviamos un saludo muy especial a todos aquellos seres humanos que se dedican a la comercialización de productos o servicios de una compañía. A los vendedores, hoy se conmemora su día. Según el sector o la cultura de la compañía, pueden recibir diferentes nombres. Agente comercial, representante, ejecutivo de cuenta, ejecutivo de ventas, entre otros. A veces, Edgar, le cuento que no son muy recibidos en algunos hogares, pues nos hacen endeudar un poquito más de lo normal. Así es, Maritza, pero con su actividad de compra y venta de bienes y servicios, estas personas contribuyen realmente al crecimiento económico, no solo de la ciudad, sino del país y el mundo. A ellos, un feliz día. Y bueno, soy Edgar Segura y con mi compañera de cabina, Maritza Pardo, les decimos muy buenos días y bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional de la Cámara Alta del Congreso y que ustedes escuchan gracias a las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También enviamos un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba Senado Gold Code, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. A continuación, nuestros titulares. La situación de la violencia electoral fue tema de análisis en la plenaria del Senado. El presupuesto general de la nación pasa a debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Colombia está preparada para atender a los 2.8 millones de venezolanos que pueden llegar el otro año al país. Reacciones en minutos. Iniciativa que penaliza incitación a violencia será sancionada con pena de arresto. Así lo contempla el proyecto radicado por el senador Roy Barreras. Senadores de la Comisión Quinta analizaron la crisis de la Amazonía. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Durante el debate de control político realizado en la plenaria del Senado sobre la violencia electoral, el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador dijo que el Estado ha sido incapaz de proteger la vida de los candidatos y dirigentes políticos del país. Felipe Gutiérrez con más información. El congresista Gómez aseguró que las estadísticas reveladas por la misión de observación electoral sobre asesinatos de líderes sociales y candidatos políticos son de terror, pues a su juicio ser candidato a cualquier cargo de elección popular en Colombia es nada más y nada menos que acercarse a la muerte. Después de escuchar las intervenciones de todos los partidos, pareciera que en Colombia aceptamos la violencia política como un instrumento histórico. Y es la primera tarea que tenemos que resolver. Tenemos que erradicar ese concepto erróneo de que la violencia termina siendo normal en la política. No tiene absolutamente nada de normal que un año maten menos gente que el año anterior o que haya menos secuestros o menos amenazados. Y ahí agradezco las intervenciones del gobierno, pero eso no tiene absolutamente nada de normal. Es una sociedad que está mal planteada cuando concibe la violencia como una herramienta, un instrumento de la política. El segundo elemento, presidente, es que Colombia, como signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene la obligación de garantizar el derecho a elegir y ser elegido como derecho fundamental. Y ahí sí viene la parte importante, y son las garantías electorales que a través de las distintas instancias y de las distintas autoridades, doctor Pablo Elías González, pues se deben implementar. Y muy bien el esfuerzo que hace la UNP, y muy bien el plan Democracia, y muy bien el plan Ágora, y muy bien el plan de transparencia, y todos esos planes. Pero los candidatos necesitan planes más creativos en el territorio. Es que el puesto de mando unificado de la Procuraduría, o de la Defensoría del Pueblo, o del Ministerio del Interior, funciona perfectamente en Bogotá. Pero yo no sé si funciona en una vereda del municipio de San Pedro de Urabá, o si funciona muy bien en el corregimiento La Gabarra, del norte de Santander, del municipio de Tibú. Creo que lo que se necesita son herramientas claras y precisas para que podamos brindarle a los candidatos unas medidas de protección al alcance de ellos y soluciones cercanas a los ciudadanos. Durante el desarrollo del debate, se escuchó en seguridad de todos los colombianos, entre ellos a Ricardo León Valencia, candidato a la alcaldía de Angostura, quien narró un hecho de violencia vivido. Cuando fui víctima de un atentado que me causó casi la muerte, seis disparos en mi cuerpo, solo porque atendí el llamado de mi comunidad para ser alcalde de mi programa. ¿Escenario se ha querido? Por sexta vez, después de haber pasado por la Asamblea Departamental en el periodo anterior. Entonces uno no sabe a quién correrle, si a los enemigos políticos o a los grupos al margen de la ley. Yo llamo la atención de la institucionalidad. El gobierno del presidente Iván Duque no va a permitir la violencia y velará por la seguridad de todos los colombianos. Indicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien expresó además que la corrupción busca adueñarse de las entidades y destacó que 694 candidatos deben ser revocados por posibles inhabilidades e impedimentos. Nosotros tenemos claro que esto no corresponde a un capítulo de violencia política como en algunos escenarios se ha querido demostrar. Esto corresponde a una violencia que viene del narcotráfico y de las economías ilegales que han generado una cultura en algunas zonas del país, tristemente, de armas, de ilegalidad, de necesidad de controlar el territorio para efectivamente mantener esos poderes ilegales. Para el Centro Democrático es muy importante la seguridad de los candidatos y líderes políticos, expresó el senador Fernando Araujo, quien puntualizó que no solo los candidatos de su partido han recibido amenazas, estas se han extendido a todos los partidos. Es que nosotros no toleramos la violencia. Por supuesto, si no la toleramos menos la incitamos. Quiero decir que buscamos la seguridad del país porque la seguridad es la paz sostenible, no la paz efímera. Porque la seguridad es el ejercicio legítimo de las armas en el monopolio del Estado, es la defensa de la Constitución y la ley y es la defensa de nuestra democracia. En el departamento de Bolívar, siete personas del Centro Democrático han sido amenazadas de manera directa. En el caso de San Pablo, además, hay una denuncia, hay una amenaza tipo colectiva contra todos los candidatos, especialmente aquellos que militan en el Centro Democrático. De las 157 amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos que han ocurrido entre octubre 27, 2018 y agosto 27 del año corriente, el 12,1% de los casos han sido contra candidatos, aspirantes o militantes de nuestro partido, el Centro Democrático. Pero no ha habido discriminación. También ha habido casos contra candidatos del Partido Conservador, la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Alianza Verde, la Colombia Humana, UP, ASI, FARC, MAIS, Polo Democrático, Grupo Significativo de Ciudadanos, Opción Ciudadana, AICO, Colombia Justa Libre. Su colega, el congresista del Partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, estuvo de acuerdo al ratificar que la violencia política no tiene banderas ni colores. Según las cifras oficiales, la violencia política no discrimina por el partido. En el estudio recientemente publicado por la Fundación Pares, dice, los políticos opositores ponen el 29% de las víctimas, los líderes de partidos de gobierno, el 28% de las víctimas, los miembros de partidos independientes, el 18% de las víctimas, miembros de partidos por coalición o por firmas, el 27% de las víctimas, lo que significa que todos somos objeto de violencia política. Por el partido Alianza Verde intervino el senador Iván Marulanda, quien se preguntó qué pasa con la fuerza pública. Asimismo, cuestionó el por qué en el país no se tiene política económica. ¿Qué es lo que pasa con la policía y qué es lo que pasa con la fuerza pública en el territorio? Pues simplemente es impotente, está desarticulada, muchas veces abandonada en el propio territorio. Y esa no es una presencia de Estado en el sentido... Promueve el bien común y el desarrollo. Porque el Estado es mucho más que la fuerza pública, es la justicia, es la salud, son las escuelas, es el desarrollo en vías, es el desarrollo en asistencia técnica, en semillas, en sistemas de comercialización de productos agropecuarios, en vivienda. En fin, es el desarrollo integral del ser humano en el territorio y el desarrollo integral de los ecosistemas allá en esos territorios. Señor Presidente, nosotros no tenemos política económica, no tenemos economía. Mire usted, mire usted, las empresas más prósperas que hay en Colombia, seguramente si existieran contabilidades y si existiera la manera de medir el volumen de esos negocios del narcotráfico, de la extorsión, del contrabando, etcétera, nos darían unos resultados mucho más asombrosos que los que nos muestra el desarrollo de la economía. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Después de varias semanas de discusión y más de siete horas, el pasado 24 de septiembre, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso votaron las cuatro ponencias presentadas para el Presupuesto General de la Nación, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Maritza y oyentes hacer una auditoría internacional propuso el senador Wilson Arias del Polo de Moc. Indicó además que los montos que se destinan en el Presupuesto General de la Nación no solo pagan la deuda pública, sino onerosos intereses. En voces del Senado, el congresista Arias, quien presentó ponencia negativa al proyecto de presupuesto. Cada vez el Presupuesto General de la Nación castiga más la inversión social, los intereses de la gente del común y por otra parte, cada vez más, hacemos reformas tributarias que le perdonan contribuciones a los ricos y que endeudan más al país. El nivel de endeudamiento colombiano es de tal nivel que estamos llegando a una situación en la cual se está creciendo la deuda y disponiendo de las reservas internacionales que tiene Colombia para solventar los problemas presupuestales. Esto es muy grave para la economía, es muy grave para el país y también podría estar constituyendo esta deuda una deuda ilegítima. Es decir, cada vez más el gobierno colombiano y los acreedores, los que le prestan a Colombia, le prestan al país sencillamente a sabiendas de que va a lacerar más al pueblo colombiano y que se trata de deudas absolutamente impagables. Y uno de los montos más altos es para el sector de la educación, que se cumplen 4.247 billones de pesos, indicó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien puntualizó que la deuda pública no se deja de pagar, sino que se reprograma, lo cual permite crear más espacios para inversión. Es un presupuesto con un monto de 271.7 billones de pesos para el 2020, donde el rubro más alto es el de educación, con 44 billones, 4 más que el presente año. Quedamos también con un aumento importante y considerable en gasto social, educación, vivienda, salud, que ha consignado lo de la Ley de Punto Final en Salud, que ha consignado todos los recursos que se comprometieron en el paro estudiantil de educación, lo de Generación E, con el rubro más alto en salud, lo de la Ley de Punto Final, que ha también incluido los asegurados los recursos de Familias en Acción, el DPS y Jóvenes en Acción, además de los del Ministerio de Trabajo de Colombia Mayor, nivelando un aumento a 120 y ampliación de cupos de 150 millones en Colombia Mayor, en el Ministerio de Trabajo. También quedan asegurados los recursos de los subsidios de la Ley de Tolar y la Presidencia de la Ley de Punto Final, asegurados también los recursos del deporte, donde es uno de los aumentos más importantes, si no el mayor, en porcentaje, es más del 36% del aumento con respecto al 2019. Además de eso también, lo más importante es que es un presupuesto que cumple con los supuestos macroeconómicos de crecimiento económico, de inflación, de precio del barril, de todos estos supuestos que se cumplen. Acá lo importante es que las proyecciones del presente año se cumplan sobre ese crecimiento del 36% y el 4% el próximo año. ¿El no pagar deuda significaría que la siguiente cuota de deuda va con intereses altos o van a manejar congelación de deuda? No, no se deja de pagar deuda. Simplemente, cuando usted tiene una deuda que reprograma la deuda, pero no es que se deje pagar deuda. Se sigue nos pagando los intereses de deuda, se sigue pagando la deuda. Lo que se hace es reprogramación de una parte de la deuda para que nos dé un espacio para inversión, que es alrededor de 5.2 billones, que se reasignaron en diferentes rubros sectoriales. Finalmente se logró reubicar partidas. ¿Hacia dónde? 1.1 billones para educación. Se asignaron también casi 900 mil millones para minas, energía, con los subsidios de energía y gas. Casi un millón de pesos también para inclusión social, donde están los recursos de los programas de familias y jóvenes en acción. También para agricultura se aumenta 120 mil millones de pesos, donde también hay un aumento para medio ambiente, ciencia y tecnología. Se aprieta bastante registraduría, pues que obviamente no es un año electoral, y la presidencia de la República. Por su parte, la senadora Miriam Paredes, del Partido Conservador, expresó al respecto de la aprobación del presupuesto que se logró recursos para los sectores más vulnerables de la población colombiana. El monto del presupuesto fue por 271 billones de pesos. Internamente se hizo una reestructuración, principalmente 2 billones de pesos, que corresponden a ahorros que debe hacer el gobierno por funcionamiento. Y, igualmente, reestructurando la deuda pública, se logró que 7 billones de pesos fueran a ser parte de la inversión, que inicialmente se había presentado por 40 billones, y en este proyecto que se acaba de aprobar queda por 47 billones. Esos 7 billones van exclusivamente para inversión social. Lo que se hizo fue adicionar los rubros de los diferentes ministerios para efectos de los programas y los planes sociales. Un billón de pesos para educación, 986 mil millones para lunes de energía, con el objeto de garantizar también el tema de subsidios, tanto eléctricos como de gas. Hay un rubro importante, igualmente, para Presidencia de la República, para cubrir los programas de adulto mayor, de familias en acción. Y así se copa cada uno de los ministerios junto a la necesidad. Aspiramos, obviamente, que en la redición de regionalizado se trabaje antes de la acción de plenaria. Lo fijaban también hasta dónde esa política social de migración puede proteger, alterar a los diferentes ministerios. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí, con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Para nadie es un secreto el flujo de migrantes venezolanos que se encuentran en el país o que han hecho tránsito para pasar a otros países, debido a la difícil situación que viven en sus sectores de origen. A esto se suma el anuncio que el canciller Carlos Holmes Trujillo expresó en días pasados. Esta condición puede cambiar, pues espera que ingresen al país el próximo año 2.8 millones de venezolanos. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿está Colombia preparada para afrontar esta ola migratoria? Al respecto, la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos del partido Cambio Radical se mostró optimista e indicó que urge la aprobación del proyecto de ley de política migratoria. El compromiso como legisladores es aprobar el proyecto de ley que el gobierno puso a consideración en el Congreso de la República sobre ley de migración. Creo que ese es el marco legal que primero necesita el gobierno colombiano para que así en cada departamento los gobernadores y los alcaldes vayan a hacer una proyección de cuántos migrantes pueden tener y residuos en sus ciudades respectivas. El debate en la comisión segundo va a ser amplio, vamos a mirar el pacto fiscal, también hasta dónde esa política social de migración puede proteger, albergar a los diferentes ciudadanos venezolanos y también colombianos que vivían en el vecino país. En ese sentido, miraremos que también demográficamente Colombia está envejeciendo. Entonces, muchos de los migrantes son jóvenes, podría ser un club mirando hacia el futuro en cuanto a las finanzas, especialmente en el tema social y de pensión. El país no está preparado para recibir mayor ola migratoria de los venezolanos y se necesita además más compromiso para afrontar esta situación de los países vecinos y de la comunidad internacional, expresó la cerradora del partido Mira, Ana Paola Agudelo. No, desde luego no estamos preparados ni para lo que hay actualmente ni para lo que se viene, pero de todas maneras es importante tener en cuenta que en estas cifras se habla de la migración venezolana que sale del país, pero no toda esa cantidad se queda en Colombia, sin desconocer que en Colombia es el primer país afectado porque es el más próximo. Algunos continúan su ruta y no todo se queda, pero nosotros en el país no estamos preparados y por eso el llamado a que es un tema regional que necesitamos apoyo de los países de la región y también a la cooperación internacional para contar con los recursos que se requieren para poder atender de manera, digamos, primaria a esta población y también la propuesta que el partido Mira viene haciendo que es en función de productividad de estas personas que se encuentren con documentos, que se encuentren de manera regular o quienes son colombianos de segunda y tercera generación que podamos emplear unos programas a través de la cooperación internacional en materia de emprendimiento que ellos también empiezan a aportarle al país. Ronald Rodríguez, miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indicó estar de acuerdo con la posición de la senadora Agudelo. Puntualizó además que ningún país en el mundo está preparado para recibir una oleada migratoria de estas dimensiones. ...complejo. En mi caso, en el caso del Estado de la Unión el Estado colombiano no puede tomar medidas restrictivas como en otros países porque nuestra frontera es absolutamente extensa, son 2.219 kilómetros, porosa, con un montón de complejidades geográficas e incluso de seguridad que la hacen imposible de controlar. No solamente el Estado colombiano, sino cualquier Estado en el mundo le costaría muchísimo trabajo controlar una frontera de esa dimensión. En mi caso de Colombia, el camino más adecuado para enfrentar el tema migratorio es generar instrumentos de regularización temporal como se ha venido haciendo pero a una mayor escala y con un carácter mayor de normalización en el mediano y en el largo plazo. Nosotros somos un país de diáspora, sabemos que los que se fueron no han regresado, todos los colombianos tenemos uno o dos miembros de nuestra familia fuera del país, eso va a pasar con Venezuela pero en un muchísimo menor tiempo y en una escala mayor. Y Colombia, lo que ramos o no va a ser el país que va a recibir todo esto. Podemos decir que no está pasando y tomar medidas si se quiere con carácter de seguridad y asumir un discurso anti-migración pero eso no va a evitar que la gente siga pasando. Entonces la mejor forma de asumirlo es entender que ese contingente humano, este fenómeno de movilidad humana, es un fenómeno de movilidad humana que se va a quedar en Colombia para el mediano y largo plazo y lo mejor que podemos hacer es tratar de integrarlos a nuestros sistemas lo más rápido posible para que los convirtamos finalmente en ciudadanos que puedan aportar al Estado colombiano y mantengan su lógica venezolana. Pero pues es un proceso muy complejo, obviamente este es un tema político muy fuerte. En Colombia ocurre un fenómeno bastante particular porque en Colombia... ...a ciudadanos inocentes. El derecho a la protesta... ...de las que son promigración mientras que las fuerzas de izquierda son anti-migración porque sus bases populares están sintiendo molestia por la llegada de los venezolanos y Colombia va a tener que dar un debate, construir un consenso para ver cómo maneja esta población, cómo la integra. Y obviamente pues eso implica que tanto aquellos que están a favor como aquellos que están en contra, que toda esa gama de argumentos se escuche pero que se construye un acuerdo para aceptarlo. De lo contrario, pues vamos a tener un problema que no vamos a poder manejar. Es mejor tenerlos regulares, saber dónde están, saber a qué tienen acceso a derechos, cómo pueden aportar ellos incluso a los sistemas de salud y pensión en Colombia que permitir que toda esa mano de obra termine en manos de los grupos ilegales, de los bandas irregulares que van a utilizarlos y que van a hacer muchísimo más difícil el control del Estado colombiano porque si no los integramos nosotros, los otros los van a integrar y los van a utilizar para crecer como ya lo están haciendo en la zona de frontera. Marisa, yo le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto que alguien la incite a la violencia? Sí, Edgar, en las peleas callejeras se da mucha bomba, un término que se utiliza mucho, sobre todo en los jóvenes que en ocasiones se pelean por nada. Y los demás, pues a veces los incitamos o los provocamos para que sigan peleando. Bueno, y pues les cuento que más de tres meses de arresto puede tener usted, amable oyente, si incita a alguien a la violencia. Así, lo contempla un proyecto de ley radicado por el senador del partido de la U, Roy Barreras. Asimismo, presentó que busca beneficios para los infractores, pero con sanciones económicas más drásticas. Ayer vimos los colombianos ante la grave situación a varias personas incitando a la violencia a propósito del paro del transporte y diciendo con toda despachatez que quien sacara su vehículo lo mínimo que le hacían era romperle el carro o incendiarse, amenazando a ciudadanos inocentes. El derecho a la protesta que es sagrado y que hacemos valer no puede confundirse con la incitación a la violencia. Revisando ayer esa desfachatez y contra el riesgo de crímenes ambientales esos mones reales ni siquiera de arresto para aquellos que incitan a la violencia y que pueden generar azonadas y violencia masiva y heridos y muertes. De manera que le vamos a mandar un mensaje contundente hoy a quienes incitan a la violencia. Estoy presentando un proyecto de ley que garantiza la pena de arresto entre 3 y 12 meses inconmutables a aquel que incite a la violencia y al vandalismo. Y simultáneamente para resolver el asunto que no ha resuelto el Ministerio de Transporte para aquellos transportadores pacíficos que merecen recuperar su trabajo vamos en otro proyecto de ley a modificar las normas de suerte que la suspensión de la licencia de tránsito que causó todos estos traumatismos pueda ser cambiada por el pago de las multas. Es decir, la suspensión de la licencia de conducción que causó este traumatismo una vez que tal sanción sea pagada con un incremento de la multa por reincidencia la persona podrá recuperar su licencia de conducción y por tanto recuperar el trabajo. Como se dice popularmente en el argot zanahoria y garrote. garrote que es arresto para los que inciten a la violencia y al vandalismo tres a doce meses y solución para los transportadores pacíficos cuyo retiro o suspensión de la licencia podrá ser recuperado recuperada la licencia y su trabajo cuando paguen la multa incrementada. Y finalizamos la emisión Debates de control político en comisiones Los senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate en la Comisión Quinta en la Comisión Quinta se realizó bajo la dirección de la gente la contingencia que se han venido tomando por parte del Gobierno Nacional ante la grave situación ambiental de la Amazonía y otras regiones del país. El informe sobre este tema en la voz de Felipe Gutiérrez. Así es compañeros durante el desarrollo del debate el Ministro del Medio Ambiente Ricardo Lozano manifestó la preocupación por parte del Gobierno Nacional frente a la deforestación y los diversos crímenes ambientales. Efectivamente la principal preocupación que nosotros tenemos y que el Presidente Duque ha manifestado siempre en nuestras intervenciones y más que intervenciones en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido la lucha contra la deforestación y contra el resto de crímenes ambientales. Eso es muy importante decirlo porque no solamente ahora sino de hace más de 10 años cuando estábamos en el INEAM pudimos crear y montar el sistema de monitoreo de alertas temprana frente a la deforestación en el país. Aspirábamos a escuchar un informe de las autoridades colombianas sobre el desastre que se desarrolla en la Amazonía aunque Colombia haya tomado la iniciativa de reunir a los países afectados por esta conflagración afirmó la senadora Daira Galvis del partido Cambio Radical aun cuando Colombia haya tomado la iniciativa de reunir en Leticia a posibles aliados que están involucrados o que sufren también inclusive de pronto eventualmente más que nosotros los riesgos que generaron la conflagración que en más de 20 días representó una serie de desastres irreversibles que necesariamente así como se ha dicho afecta a todos de la misma manera el mundo y quienes están en favor de un medio ambiente y una resocialización de las políticas de biodiversidad implica que tenemos que colaborar y tenemos que ser solidarios eso no tiene duda nombres agente comercial representante en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas endeudados y finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentarios sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina información y prensa raquel astrid gutiérrez viscaíno la coordinación de quien les habla maric zapardo rojas en el trabajo periodístico y la producción edgar segura romero y felipe gutiérrez les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado primer vicepresidente honorio enrique espinedo segundo vicepresidente alex programa institucional del senado de la república de colombia vida un estudiante suscríbete eductor Gracias.